no traigo sniper de boca listo, estoy arriba amigo había uno en las tiendas blancas de campaña no hay ninguna otra forma de subir no hay otra forma de subir aquí las escaleras y luego para subir aquí cubran ahí mira amigo con que así se ve un techo me siento expuesta me siento me siento Stone Mountain lo único difícil es la yo cubro aquí que marcaste yo te quería subir ahí podemos ir el comando el edificio el edificio y no tengo ni como defenderme aguantense 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 que buen servicio no había visto balas de rifle de asalto aquí del banco cayó en la esquina de aquí de aquí mira la fuga que vamos a hacer en caso de jugar bajamos ahí en el con el para caídas y nos metemos por ahí al edificio y ahí defendemos que hay dos puertos que pinches nena de buena más porque le de ha de haber dicho son hackers son hackers son hackers tantito más a mí me dispararon wey no pueden no pueden usar un rifle el asalto tan lejos necesito son de sniper para esas distancias que se están llamando otra vez que tengo sí 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 se va se va fuera se están tirando subió alguien subió alguien abatido se murió se cayó no hay forma de que suban más que por ahí tenemos ventaja qué cagado se caía era un stone azul pónganse que hablar están mordidos con esto aguanto es que me están casando a lo mejor que me iban por esto se me olvidan que me están casando imposible ah una vez en la esquina vieron derechito porque van a ver 15 o sea que está la bossa y no vieron alébreo porque está ya agachadito Sigo cubriendo el edificio Ahí en ese edificio cayeron No te ve ahí No ve a Edgar ir donde Estás cubriendo la entrada Ahí Edgar A ver pues voy contigo Se atoró el baboso brincando Ahí güey Al parecer no funcionan así las cosas No, así se puede Pero no le salió O no se pusieron a pensar Que yo estaba volteando a ver A dónde iba a caer Y no había nadie abajo Si no los mato al que va cayendo Y mato al que está con los dedos ¿Ya los viste Goca? Los patitos Disparo o no? Disparo, disparo Se tiraron güey Se tiraron Solo hay un valiente Ah es que le tiraron un clúster Asistencia a la eliminación What the fuck Pero si le disparé Por verlos nada más Suben Suben ¿Para de Pitufo quedó? Si, Pitufo Del lado ahí Del lado izquierdo Un poquito en marca Sigo cubriendo la resubida Yo sigo cubriendo la resubida Disparo a mí Pero no me atinen Tengo una perfecta esquivación Literal Estoy dando la espalda Ni así me atina Voy a hacer un tiro ¿Eh Goca? Si, si, si 10 segundos y dinero gratis Algo bien Marca donde estás tirando Si, si, si ¿Estás tirando en Moco? Si, se asomaron otra vez Si, se asomaron otra vez Tengo el de Kevlar Ay, se cayó del edificio Güey Lo agarré En la orilla Qué pendejo Qué pendejo Se hizo pa' atrás Se murió el baboso Se hizo pa' atrás Y se cayó Ahí están No mames Qué pendejo De mi cámara parece que Piso una banana Güey Se resbaló Y se fue de narga De eso Se cae clip de ese Que saca el clip de ese Ay güey Lo han seguidito No mames Ahí vienen Se me hace Abatido el otro Por eso mismo Quería hacer Un tiro de distancia Tenía que arrosar Mira güey Es que con el zoom No soy acostumbrado Entonces no sé Cuánta caída Tiene con el zoom El círculo Y está en activación Falta un minuto 30 Viene medio lento Pero mal ya se dice Nos tiramos Hacia allá Y nos metemos Por aquí Donde tú digas Ahora que no Chau